A ver cuando subes video, cabrón ¿Y esa agresividad? Pues güey, llevas un chingo sin subir video Si hasta me desvelé en traerles el pasado video de la anterior semana Ah no, entonces sí, ¿verdad? Mi chivazo castroso ¿Qué me dijiste güey? ¿Te va a madrar? Pues entra de putito Ahora sí vas a ver, cabrón ¡SOMBARDO! ¡Wey! ¡No lo voy a dar, clacoche! ¡Cla-cue-che! ¡Ja! Yo soy Youtube, estamos viendo un nuevo video Para el canal Y si no sabes por qué les estoy diciendo clacoche ¡Ja! Pues va en el anterior video Que estoy seguro que te lo encanta ¿Vale? Este, hoy vamos a estar con Pepsiman Ya, ya lo vieron en el anterior video Casi, casi Así que, no hay nada más que presentar ¡Vamos a dar! Vale, en el anterior capítulo nos quedamos aquí Con nuestro buen amigo Que estaba tomándose una buena Pepsiman Ahorita vemos qué pedo ¿Qué pasa con el Pepsiman? No lo voy a dar En este video ¿Eh? Se ve así como que estaba En la siguiente video Ay, perro se ve chido Oh no, no me voy a cobrar Ah, con razón Estamos de regreso otra vez Vamos a darle ahora sí Ahora sí ah no si es cierto que tengo que grabar juas juas xd xd empezamos bien empezamos bien vale vale xd 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 ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Perdad la de esta parte! ¡No hay nada! ¡Ruaz! ¡Va! ¡Pinche vato! ¡Vamos! ¡Ah! La construcción no mames! ¡Vamos! ¡Síii! ¡Ay! Huele pura cagada. ¿Por qué te metes? ¡Un golpe que me mato! ¡Mames! ¡Ay! ¡Voy! ¿Vale? Eso no me acuerdo, eso no me acuerdo Eso no me acuerdo, eso no me acuerdo coño Unos momentos después No vamos a tomar una pepsi clave que si No me acordaba de esa parte No ahora si ya a la verga Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Andas valiendo verga No había dado cuenta que tengo un pepsi clave ¿Qué sucede en su cabeza? 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 ¡Ah! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Petito! ¡Aquí! 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 ¡Aquí se tengo, compadre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no ¡Ah! ¡Ay! ¡Me voy bien! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Mame, mamame, mamame, mamame! ¡Mamame, mamame! Vale, es un golpe de golpe. Ya casi vamos a llegar No hay que cagarla ¡Cagarla! Lo logramos eh, lo logramos Lo logramos Lo logramos Todo sigue Que cabrones, que te ríes Nah Pepsi for TV game Ese güey, ojalá estar así Espero que les haya gustado este video Tan chingón del Pepsi man Si es así denle un buen like Y compartan con sus amigos Para que me conozcan verdad y digan Ah ese güey es el de Fox Me voy a suscribir Claro que sí Claro que sí ¡Claro que sí! Y suscribirse para más contenido Sí, yo soy el de Fox10 Y nos vemos En un próximo video Adiós Clampoachito Ay el dedito Ay el dedito Ay el dedito Cuidado que no te pique eh Cuidado que no te pique un ojito eh eh Cuidado ¿Qué? 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 Cuidado Adiós Clampoachito ¿Qué? Cuidado ¿Qué? Ay el dedito ¿Qué? arto ¿Qué? ¿Qué? Cuidado El dedito